de las diócesis de San Cristóbal, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y de manera muy especial de la parroquia Santa Teresa de Jesús, sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de hoy Marte Santo. En la palabra de hoy, el evangelista San Juan nos relata el anuncio de Jesús en la última cena, con relación a lo que tendrá que afrontar en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Damos gracias a Dios por nuestro Obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Su presencia nos llena de gozo y reafirma nuestra fe católica. Dispongamos nuestros corazones para la celebración. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo, el que cargó su cruz para darnos la salvación, esté con todos ustedes. El ejercicio del Vía Cruces ha sido como el acto penitencial largo, porque hemos caminado con el Señor que ha vencido la muerte y el pecado. Por eso, guardemos unos segundos de silencio para agradecerle a Dios el gesto maravilloso de su redención. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora con cariño y atención la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, Islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mi fuerza. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para ser de Jacob, volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al Salmo cantamos. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud, en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Una palabra tuya bastará para sanarme. Con una palabra tuya sanaré. Una palabra tuya bastará para sanarme. Con una palabra tuya sanaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Entonces, Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Entonces, le contestó Jesús, aquel, a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora, ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, Pero como le dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora, A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti, Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Con la intercesión de Nuestra Señora de Jerusalén, vamos ahora a presentar las peticiones. En primer lugar, por la Iglesia, por el Papa, para que la guíe con decisión, por los caminos de la evangelización, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diocesana de San Cristóbal, para que así como hoy, ha acompañado a Cristo en el camino de la cruz, esté presente en el camino de tantos hombres y mujeres que necesitan ser acompañados en su dolor. Roguemos al Señor. Pedimos también para que el Señor bendiga, fortalezca y haga más cristianas nuestras familias en todo el Estado Táchira. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aumenten las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que aumenten las vocaciones catequistas, para que aumenten las vocaciones a la santidad de nuestra diócesis, roguemos al Señor. Por los que sufren, los que están pasando hambre, los que tienen necesidades, aquellos que tienen sus familiares fuera, aquellos que tienen algún familiar privado de libertad, aquellos que han perdido la ilusión, roguemos al Señor. Para que en Venezuela se implante muy pronto la verdadera justicia y libertad, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que han salido fuera, por Colombia y otros países que los reciben, para que el Señor a todos nos dé solidaridad, roguemos al Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos, aquellos que tenemos cercanos en nuestro recuerdo, en nuestra oración, roguemos al Señor. Recibe, Señor, con la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Jerusalén, todas estas peticiones y las que están en nuestros corazones. Y recibe también la oración del Viacrucis que hemos realizado en esta tarde, para que podamos seguir siendo fieles discípulos de Tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y preparamos las ofrendas. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Su mirada se posan en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana, y le dijo, Comanda este paz. En mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Rebazando a todos les pidió que se amaran sin temor ese mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla así lo que está escrito. Y les dijo, Comanda este paz. En mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esa es la alianza de vida eterna, de redención. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor con bondad las ofrendas de esta familia tuya a la que invitas a tomar parte de tus sacramentos concédele alcanzar la plenitud de lo que ellos significan y contienen por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias Dios nuestro y Padre Todopoderoso por medio de Jesucristo nuestro Señor y te alabamos por la obra admirable de la redención pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias tu diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de paz que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza por eso debemos darte gracias continuamente cantando con todos los coros celestiales Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 En sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Y este es el sacramento de nuestra fe. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección Te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Acéptanos también a nosotros Padre Santo Juntamente con la ofrenda de tu Hijo Y en la participación de este banquete Concédenos tu Espíritu Para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia Y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres Como signo de unidad e instrumento de tu paz Que este Espíritu vínculo de amor Nos guarde en comunión con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Mario Moronta Con los demás Obispos y todo tu Pueblo Santo Recibe en tu reino a nuestros hermanos Que se durmieron en el Señor Y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Así como nos has reunido aquí En torno a la mesa de tu Hijo Unidos con María, la Virgen Madre de Dios Con San José, su Esposo Y con todos los santos Reúne también a todos los hombres De cualquier clase y condición De toda raza y lengua En el banquete de la unidad eterna En un mundo nuevo Donde brille la plenitud de tu paz Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Gracias a la cruz de Cristo Cuyo camino hemos también transitado Nosotros podemos llamarnos hijos de Dios Lo decimos nuevamente con alegría y con entusiasmo Padre nuestro que estás en el cielo San dictado sea tu nombre Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo el Señor Este siempre Con todos ustedes Con todos ustedes Sin necesidad de movernos Solamente a la persona que tenemos al lado Le damos el saludo de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar En su banquete Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Sí. Conocí una vez a un hombre su rostro estaba lleno de luz su cuerpo maltratado cargaba con una cruz Él me dijo que quería que le ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor con tu ardor me puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor con tu ardor me puedo ayudar Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor que había sed de su palabra y hambre de perdón Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor a construirlo sobre la roca la roca la roca de su amor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar Conocí una vez a un hombre su rostro su rostro estaba lleno de luz su cuerpo maltratado cargaba con una cruz Él me dijo que quería que lo ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada No soy nada Pero con tu amor Con tu ardor te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor te puedo ayudar, Jesús. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se goza, en Dios mi salvador, pues grandes cosas haces, y santo es el Señor. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se goza, en Dios mi salvador, pues grandes cosas haces, y santo es el Señor. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se goza, en Dios mi salvador, pues grandes cosas haces, y santo es el Señor. Y santo es el Señor, santo, tú eres santo, rey de reyes, Señor, tú eres santo. Santo, tú eres santo, rey de reyes, Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, rey de reyes, Señor, te adoro a ti. Rey de reyes, Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, rey de reyes, Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, rey de reyes, Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, rey de reyes, Señor, te adoro a ti. Damos gracias a Dios por este encuentro bonito de esta tarde. Damos gracias a Dios por todos los que han permitido, autoridades civiles, la policía que nos ha acompañado también para estar a nuestro servicio, los de protección civil. Creo que no tuvimos necesidad de ninguna emergencia, pero qué bueno es saber que estamos protegidos, acompañados por ellos. Gracias a los sacerdotes, al Padre Victoriano, con todos los sacerdotes de este Arciprestago han organizado las diversas estaciones, los diversos grupos. Todo ha salido bonito, porque lo más bonito de este Viacrucis son dos cosas, Cristo, verdad, su cruz y Cristo y todos nosotros. Porque nosotros hacemos bello todo con nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y eso lo tenemos que hacer siempre. Lo más bonito que tiene el Táchira es su gente. Y el que diga lo contrario, pues bueno, que se la va a tener que enfrentar con Dios, no con nosotros. Cada uno está en su parroquia, verdad, atento a las diversas manifestaciones, celebraciones, todos unidos. Y el próximo jueves en la noche y el viernes en la mañana solemos hacer la visita a los siete templos. Pero que no sea una visita turística, sino una visita de fe. Vamos a visitar al Señor que se queda con nosotros en la Eucaristía. Entonces trata de ver cuál es el monumento más bonito, porque todos van a ser bonitos. Porque ustedes saben qué es lo que hace bonito el monumento? Jesús, Jesucristo. Lo demás lo ponemos nosotros porque lo ponemos con nuestro cariño. Y el próximo sábado es la Vigilia Pascual. Yo quiero proponerles que todos en nuestras casas, sea que vayamos, algunos a lo mejor no podrán ir. No le tengan miedo a la oscuridad. Porque si le tienen miedo a la oscuridad, significa que no han vivido los apagones de los últimos meses. Muy bien, pero no le tengan miedo a la oscuridad. Vayan en grupo de sus casas. Pero qué bonito sería que en la noche, los que vayan y los que no vayan a la Vigilia Pascual, prendan enfrente de su casa una vela. Para que la gente que pase diga, ahí hay una gente que cree en la resurrección. Ahí hay gente que cree en Cristo. Nosotros no somos babalados ni paleros que le prendemos velas a los muertos. Nosotros le prendemos velas al que vive, que es Jesucristo el Señor. Y entonces, si no tengo vela, si no tengo una velita, bueno, por lo menos una pequeña lucecita. Pero no tengo luz porque se la cortaron. Ponemos entonces una bandera de la Virgen, de Cristo, de lo que sea. Pero eso sí, vamos a decirle al mundo que haya luz eléctrica, haya energía eléctrica, no haya energía eléctrica. En el Táchira, los católicos somos la verdadera luz, la luz de Cristo. Sin miedo, con prudencia, eso sí, con prudencia, pero sin miedo. Bien, por ahí dicen los salmos y los libros del Apocalipsis, que el Señor vendrá al final de los tiempos en una nube y nos montaremos en esa nube. Pero hoy no les prometo que nos vamos a ir al centro en nube, pero sí en algunas bucetas que están allá afuera. Entonces, hay dos bucetas que van a ir, no se amontonen todos, van a hacer los viajes que sean necesarios. Si alguno tiene algún carro y puede llevar también. Si alguno quiere irse caminando también, eso no está prohibido. Pero hay dos bucetas, por favor, de dos cositas con ellas, ¿no? No nos amontonemos. Van a ir y regresar, van a ir hasta el centro. Imposible llegar hasta el Piñal, los que están aquí del Piñal, o los de San Josecito, ¿verdad? Imposible. Pero bueno, cuando los deje, volverán aquí y tendremos pues la posibilidad, no de ir en las nubes del Señor, pero sí en una buceta que representa la nube de Dios. Y ahora, gracias a quienes nos han facilitado la buceta. Ahora todos los sacerdotes vamos a dar la bendición. Hemos caminado con la cruz, pero es que Cristo camina con nosotros. No lo dejemos a un lado. Como el día de Maú, ¿verdad? Aquellos pobres hombres estaban todos desalentados porque se les había ido el Señor y resulta que él iba caminando ahí calentándoles el corazón. El Señor está a nuestro lado. Y está a nuestro lado con los sacerdotes, con los laicos comprometidos, con el vecino, con la persona que me ayuda, con todos. Seamos también nosotros compañeros de camino de tantas personas necesitadas. El Señor esté con ustedes. Todos los sacerdotes damos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Sin carreras, sin amontonamientos, ¿verdad? Los que vayan a ir utilizando las bucetas pueden ir en paz. Podemos ir en paz. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mis delitos. Radio Natividad Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo para que al recibirte, damos conocerte a ti y así alcanzar la salvación que nos das. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!